¡Hola gente! ¿Qué estamos en un nuevo vídeo? Si, me veis en un sitio diferente, a lo mejor escucháis eco, a lo mejor, pues bueno, no estoy en mi casa, incluso no estoy en mi país. Me diréis, Daniel, ¿o cómo que no estás en tu país? Bueno, eso es un vídeo que voy a explicar mañana, mañana que tengo más tiempo haré un vídeo explicando el por qué estoy en otro país. Vamos aquí a vídeo reaccionar a Daniel Hoyos, que ha reaccionado a mi reacción. Ya sabéis que a mí eso me pone un poco nervioso, me pone un poco nervioso también. Me cuesta, aunque no haya nadie en la casa, aunque esté solo, me cuesta mucho grabar si no en mi habitación, me he dado cuenta. Me estoy grabando, estoy guay, pero no estoy tan, tan, tan cómodo como en mi habitación. Si fuese un vlog no me costaría, pero hacer una vídeo reacción en un sitio que no es mi cuarto es como, oye, por favor, por favor, por favor. Pero nada, si escucháis eco, si escucháis, si a lo mejor veis el plano un poco rarete. No estoy en mi cuarto, perdonad, ¿vale? No sé si la iluminación será la correcta, yo creo que sí. Pero bueno, se hace lo que uno puede, ¿no? Así que vamos a video reaccionar a Daniel Hoyos, ya sabéis que este, también estoy un poco nervioso porque es que a mí estos vídeos me ponen muy nervioso. No me gusta, o sea, no me gusta, me pone muy nervioso que la gente video reaccione a vídeos míos. Ya mucha gente video reaccionó a mi rollo Israel y ahora yo voy a reaccionar a la reacción que yo hice de Daniel Hoyos. Así que, vamos a ver. Creo que en esa video reacción no sé si critiqué un poco, plan, criticar a fuego. Creo que no, ¿vale? Porque creo que fue un rollo Israel que me gustó, pero fue hace ya un, no sé si fue hace un mes, así que no me acuerdo. Bueno, pero bueno, me callo un mes y vamos a video reaccionar. Vamos a ver qué tal. En mis cuatro años de YouTube nunca había recibido tanto hate como en mi roast, o sea, ¿de verdad? Es verdad que yo, cuando me metí en su rollo Israel lo dije, dije, no sé por qué hay mucha gente que la critica tan a fuego por no ser un rollo Israel superproducido. O sea, la base del rollo Israel que la critica estaba guay. Entonces, tenemos que desacostumbrar un poquito a ver rollo Israel superproducido porque esos son pocos youtubers, o sea, youtubers muy top que pueden hacer ese tipo de producciones, ese tipo de rollo Israel, ese tipo de vídeos. Pero la mayoría no podamos. La gente está muy enojada, oigan. Tienen que hacer algo porque están muy enojados. Y al parecer mi voz chillona les afectó demasiado. El video es de May Anielo. Tiene muchos views y me pones un poco nerviosa. Pero vamos a verlo. Hay que ver gente que estamos haciendo videos según... ¿Quién es este tío tan guapo? ¿Quién es este tío tan guapo? Tiene muchos vídeos del día, vídeo reaccionando a un rollo Israel. No solo hacer esto, muchos suelen subir un vídeo reaccionando a un rollo Israel. ¡Me estoy muy nerviosa, me estoy muy nerviosa! ¿Quién no me gusta? ¡Mira qué cara! ¡Ha puesto cara de asco! ¿Por qué no pongas cara de asco? Pues de otro tipo. Ok. Vale, no. No da cara de asco, era cara de nerviosa. ¿Es que me pones todo muy nerviosa? ¡Ya me accionó! ¿Pero? ¿Estás pronto? ¡Estoy nerviosa! Que, a ver, mis instrucciones sabéis que son un poco largas. Ah, hostia, no tengo la vela de la online. Bueno, se ve en mi vídeo, la vela de la online. Aquí no tengo la vela de la online. Ah, por cierto. Eh, ¿sabéis cómo va? Una eternidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Que, a ver, es verdad que me enrollo un poquito. The master day. Recuerda cuando empieza a dibujar. Vale, ¿qué es lo que pasa? Empezamos. Es un instrumental de una canción. Entonces, eso es un plus adicional. Dios, estoy... ¡No puedo ver estos vídeos! ¡Me cuesta mucho! Es que no, 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 me estoy sudando, eh, estoy sudando. Porque, aunque tenga más posibilidades de que se haga mirar, porque es la instrumental de una canción, es una canción profesional, una canción que se canta muy bien, entonces ya dices, hostia. ¡Hostia! No, no. ¡Estoy bailando, estoy bailando! ¡Es muy bueno! No sé, me deberían ser mucho más profeta. Tío, joder. ¡Es que me cuesta mucho! Es que encima, claro, está dejando mi reacción entera. Siempre que el vídeo ha reaccionado a una reacción, dejar un poquito, ¿sabes? Como 30 segunditos, pero es que ya llevamos casi dos minutos de vídeo y es todo mi reacción. Vale. Vale. Empieza, empieza, empieza la producción de voz. Dejamos acostumbrarnos a escuchar producciones profesionales, ultra profesionales. A mí, en general, me gusta. Me gusta. Hostia, hostia. Me está imitando, que aquí en España decimos mucho, hostia, ¿no sé? Y vamos a ver qué tal. ¡Iba a cantar! La producción mola, mola. Es como más casera, entre comillas, porque parece profesional, pero es más casera que el rollo que hemos visto antes, porque no... Es que lo hice en mi casa, es por eso. Dicen que yo tengo una visión y que he sufrido un problema de patrón. Es un problema de ser que es una crítica diferente, que no estoy diciendo que sea mala. Está guay, ¿no? Porque es como que se está criticando, en plan, pues, de que... de que está enganchada a hacer... ¡No puedo! Vale, estoy sudando. Espérate, ¿necesito un poquito? Por favor, tío. ¡Uf! ¡Qué calor! Te lo juro, estoy sudando, estoy sudando. No puedo. No puedo. Vale. Mira, esto en mi cuarto no lo puedo hacer. No aquí puedo hacer un baile. Es que estoy muy nervioso. Vale, espérate. ¡Uf! ¡Que me caigo! Estoy bien, chicos. Estoy bien. Vale, eh. Vale. Estoy preparado. Tranquilos. Ya voy. Me ponéis muy nerviosos, os lo juro. Estoy encima de un cojín y es como que... Tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Si igual que haces reacciones, tienes que aguantar cuando te vídeo reaccionan. Esto es chungo, eh. Esto es chungo. Yo nunca me acostumbraré a que reaccionen a vídeos míos. Vamos ya. Un tipo de vídeo, un tipo de dibujo, se está criticando en su forma de vídeo. Mola, mola. Mucha gente me pregunta, ¿y lo que significa mola? Mola es que está guay. ¿Has visto? Lo tienes, amigo. Y el estribillo es el estribillo que se te pega. Solo sabes hacer mandalas. ¿Sóplalo? ¡Woo! Mira, la cara es de... ¡Eso! Este era el punto que a la gente le dieran ganas de empezar a hacer lo de los vasos. Muchas, micas. Claro, mejor aprende y dibuja algo más. Ahí estamos, como enteros de Hated. ¡Lo amo! Oh, y yo que me ama. ¡Y yo que me ama! ¡Oh! ¡Oh, que me dibujaron mandalas! Me mola, me mola. Me mola. La gente... Vale, creo que... Digo muchas veces me mola, porque está poniendo ahí me mola. O sea, yo creo que si alguien se toma limones cada vez que yo digo mola, se come ocho limones. Yo creo que ya no se está acostumbrando a ver Roycer caseros, pero es que los Roycer, entre comillas, deberían de ser caseros, porque es un challenge. No tienes que tener una producción en plan... ¡Gracias! 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 Hoy te quiero más que nunca, aunque nunca te había visto, entonces hoy te quiero muchísimo. ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, oye! No termines de euros en hacer una superproducción para hacer un Roycer. Es un challenge de youtubers que tiene que ser casero, que casi todos que se hizo casero, ahora se está evolucionando, porque... ¡Es un sabio este muchacho! YouTube se evoluciona, cada vez hay más dinero, y bueno, pues puede hacer una superproducción, una producción grande. Nuestro Roycer, que son más caseritos, más tal, a mí me gusta mucho, me trae mucha nostalgia, y aparte, tiene la esencia, que es la crítica, y bueno, se ha parado. Nati... ¡Oh, oh, 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 oh! Veo que se... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es verdad que hago el... hago el lobo, no me acordaba lo que hacía el lobo. ¡Oh, tío, qué vergüenza! Tiene muchos views y me pones un poco... ¡Uy, mierda, que se me... que se me ha ido, me lo he ido al principio! Por favor, no puedo ver el AUS. ¡No puedo verlo, tiene que vergüenza! ¡Uy, oh, oh, oh! ¡Au! ¡Uy, oh, oh! ¡Soy un lote! Bueno, está verdad, ya no sé, ya, ya, está bien. ¡Pura! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! La base de la crítica es que la gente se queja porque sabe hacer mamadas. Amielo, eres lo máximo y me voy a suscribir a tu canal. ¡Oh! ¡Es lo mejor! ¡Qué buena persona que reaccionó así! ¡De verdad estoy feliz! Ok, vamos con el siguiente. ¡Qué bonica! Me ves que yo también a su canal. Que este, que no, que no, que no estaba yo suscrito. Me he suscrito también, ¿eh? ¡Danioyo! ¡Súper su! Esto se hacía en dos mil días. ¡Súper su! ¡Súper su! Si te he suscrito a mi canal, me he suscrito a tu canal. Bueno, gente. Pues la verdad es que me ha gustado bastante lo que es este... Esta reacción. Ha sido así una pasada. Me he puesto muy nervioso porque... ¡Cuatro minutos de reacción! Ha reaccionado durante cuatro minutos a mi reacción. O sea, de verdad, estoy sudando. Estoy en plan, por favor. Si no estoy acostumbrado, ya lo he dicho yo muchas veces, que no estoy acostumbrado a que la gente videoreaccione a mis reacciones. ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? Vale. Es que en la casa donde estoy, enfrente de estar los bomberos. Y cada media horilla suena la alarma. Suena una alarma de bomberos. Pero, 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 yo no sé. En esta ciudad, ¿qué pasa con el fuego? Pero es que cada hora, media hora, hora, dos horas, se escucha la sirena. Seguro, miren, sé que había escuchado uno y cuento ya uno de vídeo. Así que, bueno, no sé, está bastante guay. Espero que os haya gustado esta, también este, este, este objetivo. No es para hacer vídeos en casa. O sea, sí es para hacer vídeos en casa, pero yo ya sabéis que me compré otro objetivo que era para hacer, pues, vídeos que se desenfocaba el fondo y tal. Pero al no estar en mi casa, al no estar en mi setup, si pongo demasiado zoom, ¿vale? Se vería un poquito más cerca que eso. Entonces, como que no me gustaba tan cerca. Y este objetivo es que lo bueno es que mira, ¡plah! O sea, yo estoy súper cerca. Yo soy súper cerca, pero estoy súper lejos. Esto está muy guay para grabar vlog. Para grabar tipo vídeos de, de videoblog. Está, está muy guay. Así que, nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo. Espero que hoy tengáis el vídeo, porque, claro, tengo que editar. Tengo que hacer cositas, pero bueno. Mañana me tiro todo el día solo, aquí en esta casita. Así que, mañana sí que intentaré traer dos vídeos y explicar dónde estoy, por qué estoy aquí y todo. Que sé que a lo mejor, pues, algunos, no todos, pero dirán, hostia, y luego, pues, me, me... Tengo curiosidad por qué no está en tu casa, por qué no está en tu país. ¿Es que estás teniendo que afugar de tu país? Ah, no lo sé. Mañana, mañana lo sabréis, si estáis atentos en el canal. Así que, nada, también estoy como en unas minis vacaciones, entre comillas. Y también, pues, tenéis que desconectar un poquito, desconectar un poquito de lo que es la rutina. Ya, ya os contaré. Mañana, si estáis atentos al canal, ya os contaré. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis un pedazo de like, suscribiros. Un beso, un abrazo. Un te quiero y un adiós. Hasta luego. Chao, chao. Eh. Chao.